hola 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 amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí estamos juntamente con mi mami por aquí está mi mami por aquí hola mami aquí estamos con mi mami para otro vídeo más bienvenidos a nuestro canal mar y sus aventuras pues ustedes podrán ver aquí lo que es agua cal maíz y ahí está una ollita que vamos a hacer el día de ahora mami ahora vamos a mostrarles cómo cosemos el maíz para hacer las tortillas así es amigos saben de qué quería mostrarles este vídeo para que ustedes vean pues que ya estamos consumiendo lo que es el maízito que sacó mi papi verdad mami así es una bendición y pues ahorita les vamos a mostrar el proceso de cómo coserlo y luego después cómo se hacen las tortillas así es bueno ahora en esta ocasión vamos a poner lo que es un poquito no vamos a poner mucho porque solamente para las tortillas de nosotros pues no no se pone la gran cantidad aproximadamente cuánto quizás estás poniendo más cinco libras cinco libras crees que está yo creo que más poquito más como unas tres quizás van verdad vamos a poner la cal ahí va el proceso de la cal ahí está le está poniendo la cal y luego va la agüita mira no estamos haciendo en lo que es una cocina que se ocupa con lo que es el gas tropi gas entonces es bien fácil de de ponerlo ahí como ustedes pueden ver flota lo que es el maízito que está vano y eso se les saca verdad mami si así es porque si no las tortillas salen negra que jolote ajá jolote basura como prácticamente aquí ya no solearon verdad en la calle ajá como siempre basura y al echarle el agua pues salta hay que quitársela porque si no la molida sale y bueno entonces ya está encendido lo que es el fuego y ya quedó lo que es el maíz con lo que es su cal creo que el maíz cambia de lo que es colorcito se pone más amarillito con la cal así es entonces ahí está amigos ahorita vamos a esperar que ese maízito se cueza aproximadamente quizás una hora quizás mami no mucho no 30 minutos unos 30 minutos bueno vamos a esperar ahí lo que es este proceso de la cocina del maíz luego les vamos a enseñar cuando lo estemos lavando y cuando estemos echando las ricas tortillitas del maíz cosechado con mi papi así que espero les guste el vídeo amigos y se queden a verlo hasta el final hola ya estamos ya en lo que va a ser la lavada del maíz ya aproximadamente dijo mi mami de 25 a 30 minutos entonces aquí está ya cocidito vean ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a lavar para llevarlo a lo que es el molino hacer las tortillitas está un poco caliente y a comer esas tortillas que ha dicho a esas tortillas de ese maíz cosechado por mi papi y por mis tíos quizás los las personas que han emigrado a estados unidos o a otras partes de del país quizás no tengan la oportunidad de poder comer tortillitas de maíz como es sino que quizás todo lo hacen con con maseca con harina nosotros aquí las hacemos así así que ahí nos van a ver comiendo y echando tortillas de maíz así que ya está casi quedando mien así que ya está casi quedando mien aquí solo lo restregamos fuerte para que se le quite lo que es el pelito que tiene él así que gracias a usted amigo que está viendo este vídeo compárcalos suscribanse a nuestro canal para que vea diferentes clases de vídeos saluditos saluditos a usted que ya se suscribió y al que no se ha suscrito pues suscríbanse déjanos su comentario y sigamos apoyando y sigamos apoyando y ya casi está una manera fácil y rápida de lavar maíz y ya está miren ya sale limpia el agua así que ya estuvo y luego solo escurrimos y lo ponemos en el guacalito donde vamos a ir a moler y ya está y ya está es y ella se siente bueno ya estuvo vean ya estuvo lo que es el maicito así que aquí solo lo vamos a llevar a lo que es el molino y esperen a ver al final donde estaré echando las ricas tortillas ya estoy echando las tortillas ya estoy echando las tortillitas así que quedó super bien lo que fue el maicito no nos quedó recocido ni nos quedó crudo, nos quedó muy bien, así que aquí estoy ya amigos echando las tortillitas para la rica cena ahí tortillitas calientes con aunque sea con un pedacito de queso pero ya nos quedan ricos eso es súper rico así que aquí estoy echando tortillas para que vean que Mari si puede tortear sabemos de que hay muchas personas que tal vez ocupan la manera de una bolsita para poder echar tortillas porque no todos podemos tortillar de la misma manera hay quienes ocupan bolsitas y las aplastan creo que en Guatemala tienen esa manera de hacer esas tortillas son bastante delgadas nosotros acá sorteamos algo grueso pero no tanto así que aquí estamos ya echando las ricas tortillitas comernos ya lo que es esas ricas tortillas de ese maíz que se cosechó con tanto esfuerzo así que aquí estamos ya echando las ricas tortillas así que bendiciones a usted si está viendo ese video si ha visto todo nuestro proceso de los cultivos y hasta este momento que estamos echando las tortillas así que gracias a usted por estarnos acompañando deseo muchas bendiciones del todopoderoso Dios me los bendiga amigos y miren aquí estamos ya volteando así que gracias suscríbase a nuestro canal si usted aún no lo ha hecho suscríbase a nuestro canal amigos déjenos su comentario y espero sea de su agrado el canal de Mar y sus aventuras donde traemos un contenido muy variado así que yo me voy a quedar aquí echando las tortillas y deseándoles a ustedes ricas y abundantes bendiciones del todopoderoso y mostrarles que aquí tengo ya lo que son unas cuantas tortillas acompañadas de un pedacito de queso tortillas calientes con queso lo mejor acá en El Salvador así que gracias a usted por estar viendo el video compártalo suscríbase y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos y y y y y y y